Gracias a la donación yo puedo seguir con mi madre y puedo darle un beso todas las noches y por las mañanas. Gracias a la donación yo puedo seguir disfrutando y compartiendo esa sonrisa tan especial que tiene mi madre. Muchísimas gracias a todas esas personas que son capaces de donar los órganos de su familiar porque gracias a la donación no continúa la vida de una persona sino la de una familia entera. Gracias a todos.